Llegó a México siendo una niña, ya que su padre Zeta Big New Paleta dedicado a la música, recibió una oferta de trabajo en la Ciudad de México, por lo que decidió emigrar a dicho país con toda su familia. Su madre Bárbara Patiorek Kovalovka y su hermana menor, la también actriz, Ludvika Paleta, aunque desde pequeña apareció en comerciales y en una que otra obra de teatro y tenía papeles con poca importancia en algunas telenovelas. Su gran oportunidad le llegó cuando tenía 20 años de edad. En 1997, protagoniza la telenovela Amada Enemiga. Luego de su primer protagónico donde demostró su talento y gran carácter, empezó a ser tomada en cuenta para otros proyectos televisivos. Luego de demostrar su gran capacidad histriónica, los productores la llamaron para participar en distintas telenovelas donde empezó a interpretar papeles de villanas, como en La usurpadora 1998 y La intrusa en año 2001, telenovelas en las que sus personajes le valieron el reconocimiento de la crítica. En el 2004, la joven firma un contrato con la cadena Telemundo y estelariza producciones como El, Alma Herida. 2004, compartiendo créditos con Rebeca Yonse y Datí Cantoral. En 2005 protagoniza Los plateados al lado de Mauricio Islas y Tamara Monserrat con Humberto Zurita. En el rol antagónico, otras telenovelas en las que ha participado son Locura de amor y Por un beso, todas en actuaciones especiales. En 2007, incursionó al mundo de la conducción con el programa Crecer Jugando, el cual iba dirigido a las mamás con hijos pequeños. También ese año, grabó un episodio de la serie Trece Miedos, en el 2008. Interpreta nuevamente a una villana en la telenovela El Juramento. Una producción de Telemundo, basada en La mentira, escrita por Caridad Bravo Adams. Y donde comparte créditos con Natalia Estrechard, Osvaldo Ríos y Susana Dos Amantes, entre otros. En ese mismo año hace su regreso a Televisa en Mañana es para siempre. Una producción de Nicandro Díaz. Donde compartió escenas con actores como Lucero, Silvia Navarro, Fernando Colunga y Rogelio Guerra. Y le dio vida a Liliana Elizalde. En teatro, se integró al elenco de la aclamada obra Los monólogos de la vagina. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. En la Ciudad de México, habla español, inglés y polaco. En el año de 2009 Dominica muestra una nueva faceta como dobladora. Recreando la voz en la película Tinkerbell y el Tesoro Perdido. En esa producción de Disney la actriz fue la narradora de la historia. Para su distribución en español de la película en toda Latinoamérica. Para países tales como México, Argentina, Chile, Venezuela entre otros. En enero de 2010 ella fue invitada por el productor Nicandro Díaz con quien ya había trabajado anteriormente. Para ser la protagonista en la telenovela Soy tu dueña. Remake de la dueña de 1995. Junto Fernando Colunga y Gabriela Spanik. Pero decidió no participar pues tenía otros proyectos en Puerta, una película y teatro. En 2010 trabaja en Mujeres Asesinas versión mexicana donde interpretará el papel de María Fanática. Igualmente Salvador Mejía la confirmó para él. El triunfo del amor en esta telenovela actuará. William Levy entre otros. En el 2012, después de varios años de no trabajar juntas, Dominica y Ludvica Paleta vuelven a pisar el mismo escenario. En la obra teatral, La Madriguera. En el 2013, es llamada por Ignacio Sada Madero para antagonizar la telenovela Por siempre mi amor. Donde interpretó a la malvada Sonia Arenas. En 2015, obtiene una participación especial como antagonista en la telenovela Antes Muerta que Lichita. Donde interpreta a la malvada Sheila. Esposa del personaje de Arad de la Torre. En 2016, es confirmada por el productor Roberto Gómez Fernández para ser uno de los personajes principales de la nueva teleserie El Hotel de los Secretos. Remake de la serie española Gran Hotel. Donde compartirá créditos con Diana Bracho. Daniela Romo. Irene Azuela y Eric Elías. La Comunidad de La Escuela. ¡Gracias!